¡Hola niños! ¿Cómo están? Nuevo día, nueva clase de educación física, la cual tiene la particularidad que también es el comienzo de septiembre, primera clase de septiembre. Y alguien me puede decir, ¿qué ocurre en septiembre? Celebramos a nuestra patria, es el querido cumpleaños de nuestro país. Y es por eso que también, de la forma paralela, nosotros desarrollamos nuestras habilidades motrices a través de las danzas y las diferentes expresiones rítmicas que podemos encontrar en nuestro país. Alguien me puede decir, ¿cuál es el nombre de nuestra danza nacional? Algunos dirán paquetón, otros dirán cumbia, otros dirán reggae. ¡No! ¡Equivocados! La danza nacional de nuestro país lleva por nombre La Cueca. Y es por eso que el día de hoy comenzaremos con el conocimiento o recordar cómo bailamos La Cueca. ¿Ok? Pongan mucha atención al contenido de este video y... Bueno niños, como les había comentado en el comienzo de la clase, hoy día trabajaremos La Danza Nacional. ¿Quién recuerda cuál es La Danza Nacional? Muy bien, La Cueca. Para bailar La Cueca comenzaremos primero a conocer ciertos detalles. Primero es una representación en donde se busca imitar al cortejo que realiza el gallo para encantar a la gallina. ¿Ya? Pintoresco, ¿no? Buen detalle. Para poder bailar La Cueca solo necesitaremos el entusiasmo. También te puedo decir que la expresión de La Cueca la encontramos a lo largo de todo nuestro país, de norte a sur. Siempre dándole un sello o alguna característica de la zona del país donde se baila. Nosotros principalmente trabajamos o desarrollamos La Cueca Centra, Cueca de Salón, algunos también conocen. Y para poder bailar La Cueca solo necesitas ganas, entusiasmo y un simple implemento, el pañuelo. ¿Ok? Así que antes de comenzar la clase recuerden buscar su pañuelo. Bueno, recordaremos la secuencia coreográfica que se utiliza para poder bailar La Cueca. Invitación. Primero, el hombre se acerca a la dama y le invita a bailar. Segundo, paseo. El hombre toma de espera a su mujer o le espera a su día y la va a llarando ver que haya procedido por la pista de bailar. Tercero, aplausos. Al reino del compás de la música, alegramos o motivamos el inicio de la cuesta, siguiendo el ritmo característico del baile. Cuarto, vuelta inicial. La forma de vuelta inicial son variadas. Redonda, ocho, cuatro esquinas, palo con espaldas, entre otras. Luego de la vuelta inicial tenemos la media lucha. Tenemos dos tipos, encontrada y desencontrada. El hombre sigue o se va al lado contrario. Segui, segui, segui. Y dividido esto, viene vuelta a una nueva posición. Luego de esto, hacemos el joviado, el carácterístico, que siempre hay una particularidad, una diferencia entre la dama y el hombre en la rigurosidad. O en el desplante, siempre la agarra un poquito más de la cara y el balón tratando de agraciar a la mujer. Luego de esto, viene nuevamente una vuelta en un campo de posición. Zapateo, característico que es similar al aplauso. Uno sigue el compás de la música. Marcando muy fuerte, buscando hartas hallazgos y harta fuerza por parte del balón. La dama, al igual que la escudida, realiza unos movimientos un poquito más suaves y sutiles. Finalizamos la cueca con la vuelta final o el remate. El hombre le entrega nuevamente el preso a la dama y ella se dedica con mucho gusto a tomarse del preso. Pasos básicos de la cueca, tenemos la forma de desplazamiento como primero, paso el collar y paso del zapateo. Estas son las tres formas que tenemos de desplazar. Para hacer el desplazamiento de forma base, si yo me voy a dirigir hacia la derecha, voy a cruzar mi pierna izquierda, tierra portaria, al lugar donde yo voy, por sobre la pierna del largo. Por ejemplo, si yo voy hacia la derecha, voy a cruzar mi pierna izquierda por sobre la derecha y de contrario, si voy a la izquierda, mi pierna derecha va a pasar por delante de mi pierna izquierda. Por ejemplo, 3, 2, 1, y... Algo primero y lo voy hacia la derecha, cambio hacia izquierda y cruzó mi pierna contraria. Me vuelvo, me va un poco cortito para que vuelva a entrar a la cámara y voy hacia acá. Perfecto. Segundo paso, escubia. El escubiado peritrístico es avanzar con nuestras piernas como si fuéramos a patear los colores y dejando un par de segundos hacia adelante. Hay diversas formas de interpretar una escubia, pero algo un poquito más raro y lo usamos. Y por último, como les había comentado, el tercer paso diferente, diferente o básico de la época, el zapate. Y en el zapateo, nosotros replicamos el ritmo de la música, pero con nuestros pies, golpeando en el piso. Zapateo base. Dos. Dos. Y desplazo. Dos. Esas serían las tres formas de desplazamiento y los pasos básicos de la cueca. Bueno muchachos, este ha sido un breve tutorial de cómo poder bailar la cueca. Espero ahora ustedes me envíen el registro pequeñito de un pie de cueca. De cómo ustedes lo bailan o lo han bailado con algún familiar. O inclusive, si te vuelvan, pueden bailar los solitos. Recuerden enviar dicho contenido a través de mi correo electrónico o mi WhatsApp. Siempre estaré atento y muy gustoso de recibir su información. Además, les comento que en el plan de trabajo aparecen tres preguntas que deben responder y enviarlas también como registro, ya sea a mi correo o a mi WhatsApp. Ok. No olviden tampoco la autoevaluación, desarrollarla y también reenviarla como corresponde. Espero que estén muy bien, los extraño mucho. Espero que podamos volver pronto, pero siempre, cuando se den las condiciones sanitarias y sean seguros para todos. Un abrazo, que estén muy bien y manténganse activos durante esta cuarentena. Recuerdenlo. Chau. 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 una batalla de amor de mi alma, cariño seremos un amor de mi alma, el grito de mi vida, mi alma robaste, amarte hasta la muerte, jamás dejarte, amor de mi alma, el grito de mi vida, mi alma robaste, amor de mi alma, jamás dejarte, caliño seremos un amor de mi alma, el grito de mi vida, mi alma robaste, jamás dejarte, amor de mi vida, mi alma robaste, amor de mi alma, el grito de mi vida, mi alma robaste, mamás dejarte, amor de mi alma, el grito de mi alma robaste, amarte hasta la muerte, seré mi suerte.